Con un instinto animal, te invito a perdernos Siguiendo sentimiento, me quedo en silencio y te doy la señal No, siguiendo mis pasos, siempre despacio Hasta sentir que estás aquí, pégate, pégate a ti No vas soltando, saltando, sententando No, seguimos aquí, te quiero seguir, sin pensar Digo, venga, apaga la luz Digo, venga, apaga la luz Enseñe mi glote, en ese mi glote, yo me fui mi reposte Como que me gusta, me vuelvo en tu sueño, no puedes estar No, siguiendo mis pasos, siempre despacio Hasta sentir que estás aquí, pégate, pégate a ti El tiempo va sonando, nos vamos entrenando Sabemos de que tú quieres seguir Digo, venga, apaga la luz Quítate noche pa' bailar, quítate noche pa' gozar Digo, venga, apaga la luz Quítate noche pa' bailar, quítate noche pa' gozar Quítate noche pa' gozar Quítate noche pa' gozar Quítate noche pa' gozar Quítate noche pa' bailar, quítate noche pa' gozar Que esta noche va a bailar ¡Gracias!